Ya combina Messi, Messi eleva el balón para Rakitic, se eleva ahí José Jiménez, pide el árbitro a Rakitic, que se levante, que no ha pasado absolutamente nada. Y ojo, tarjeta amarilla para Luis Suárez por protestar. Bueno, ¿cómo está esto? El tema está que arde en el Camp Nou, balón a encuentro realmente apasionante. Veamos el salto del duro del partido de momento de José Jiménez. Y esa es la amonestación para Luis Suárez. Ha marcado su séptimo gol del campeonato, Mario Mandzukic. El balón para Busquets. Desde luego muchas protestas por el penalti señalado a Leo Messi. Y ahora, ojo, vamos a ver que Juan Fran tiene una tarjeta amarilla. Juan Fran tiene una amonestación y la falta ha sido muy contundente sobre Neymar. Qué partido para un diano Mayenco, que seguramente pensará qué tranquilo estaba yo en casa hace ya unas horas. Otra vez el golpe tremendo de José Jiménez sobre Iván Rakitic en el salto. Es verdad que salta antes, pero luego el controlante.